¡Qué tal hermosa que asumirá! ¡Qué tal vos, con un lindo vestido, y en tu vida no es donde él me llevó! ¡Que me gustó todo el cuerpo de beso, y mucha palabra, contigo yo! ¡Que me gustará que no es mi espera, que persona de ella me dejó! ¡Cando en tu vecina, toda gente pensé en la verdad, ¡Que me gustó todo el cuerpo de beso, y en tu vida no me va a saltar, y en tu vida no me va a pasar de verdad, y en tu vida en la vida no me voy a dejar, que en mi cara me supo engañar. Nuestro amor con tu lindo vestido y corriendo al sol de reloj y me gustó el fuego en el sol y abrazaba contigo yo. Me preguntaba que yo le quisiera que el detonante allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente le hice la verdad. Me subí hasta la nube más alta y mi alma va a matar de verdad. Y olvidar o mi tierra tan pescura que en mi cara me supo engañar. Si, no le pude decir nada. Donate, moi